Vamos a ponerle título a esta columna como achicar daños, que es lo que el gobierno está tratando y necesita hacer de ahora en adelante, por supuesto que sería más fácil si los mercados externos y el contexto externo ayudara, pero la decisión de Mauricio Macri en diciembre de 2015, por la cual mucha gente lo votó, de reinsertar a la Argentina en el mundo, tiene beneficios y perjuicios, lo mismo que haber obtenido ahora o haber recuperado la categoría de mercado emergente a los efectos bursátiles y de mercado de capitales. Como mercado de frontera, hace poquito habíamos dicho, era como no haber clasificado en el mundial, ahora estamos en el mundial, si ganamos fantástico, si perdemos hay que bancársela, creo que es una regla de oro. Ayer casi nos quedamos afuera. Ah, en el mercado, sí, claro. Y yo no pude escuchar el comienzo del programa, no sé si repasaron alguno de los números. Sí, repasamos, pero la audiencia se renueva, viejo. Ayer la caída fue muy fuerte, leo en la Nación, que de las 28 acciones que conforman el panel líder del Merval, que cayó casi 9%, 18 tuvieron bajas superiores a dos dígitos, de dos dígitos, digamos. Las mayores fueron, por ejemplo, en el caso de TGN, 20%. Acciones que cotizan en Wall Street, los ADRs, cayeron, por ejemplo, Banco Superville, 13%, Central Puerto, 12,7%, Banco Francés, 11,2%, Galicia, 10,9%, Loma Negra, 10,8% dentro de esas caídas de dos dígitos. Y hay un muy interesante artículo de Leonardo Quialba en La Nación que explica, junto con otros especialistas en la nota, que la Argentina es más vulnerable que el resto de los países emergentes. ¿Por qué? Bueno, no sólo porque entró a esta categoría recién y casi en forma inesperada, sino porque fue el país que más colocó deuda de los emergentes en los últimos años, quienes tenían bonos argentinos se asustaron con los números macroeconómicos, con el desequilibrio macroeconómico que tiene la Argentina, y empezaron a vender posiciones. Y lo que dice Quialba es que esta recategorización de MSCI provocó una especie de puerta 12, todos estaban esperando esa categoría para que se recuperaran un poquito los bonos y sacárselos de encima. Tomar pérdidas o achicar daños, como es el título de esta columna, o bancarse las pérdidas pero no seguir con papeles argentinos. Y este es un llamado de atención. Recordemos hubo que hace poquito, ahora 10 días, el nuevo presidente del Banco Central, Luis Caputo, reconoció que le tiene mucho respeto a los mercados. Nosotros como periodistas especializados, muchas veces nos hemos clavado en el pasado diciendo, fue una sobre reacción del mercado, esto es por dos días, después se tranquiliza, y la realidad no es así. A veces lo es, por supuesto. Me parece que estamos en una situación de alta turbulencia externa en los mercados y la Argentina paga el precio por su prontuario. Lo que es importante para el gobierno es aceptar que la economía argentina cambió, este modelo de bajar gradualmente el déficit de la inflación y financiar con endeudamiento externo, mientras la economía crece y reduce el peso relativo del Estado, ya no corre más, fue una apuesta perdida. El gobierno tiene que rearmar ese discurso, ajustar, de hecho venimos de una suba del dólar de 50% en 6 meses, que con el tiempo, no este año, puede permitir, si no se la come la inflación, recuperar o atenuar el rojo de las cuentas externas y todavía falta salir del rojo fiscal que en el acuerdo con el Fondo Monetario está previsto para dentro de 2 años, no para dentro de 4, todo un segundo periodo de gobierno de este u otro completo. Lo que está haciendo el gobierno en estos días es reducir el daño en las cosas donde tiene margen para hacerlo. Lo que hablábamos hace un ratito con el dirigente de CAME que nos decía, bueno, tratar de evitar un corte de la cadena de pagos, aquellos trámites burocráticos que complican a las pymes resolverlos, darle crédito, no regalado, pero aporte de crédito para que puedan pagar sueldos, aguinaldos y operar, y me parece que, y bueno, falta toda la cuestión de negociación en el sector energético para que las tarifas y los precios de los combustibles no suban al mismo ritmo que subieron el dólar y el petróleo en estos últimos meses, que fue una suba combinada letal para esta idea de tener precios internacionales para la energía que es deseable si uno quiere permanecer dentro del mundo y no decir me bajo de la calecita. Tenemos por delante muchas cosas para hacer, pero me parece que va a hacer falta mucha muñeca política para manejar estos temas, para negociar con los gobernadores el presupuesto 2019 y todavía es todo un camino por delante. Si de afuera viene alguna buena noticia, mejor, pero el escenario hoy no es el mejor y creo que hay que tenerlo en la cabeza para dejar de repetir cosas que, si uno las contrasta con la realidad en materia económica, dejan de serlo.